También como que no sabían bloquear ni nada, hice mis desafíos y murieron todos ¡Ay no! Sí, bueno Fijo le dio cringe a eso Ay sí, es que yo pegándole al aire y les hacía señales de que me siguieran Pero ni siquiera volteaban por atrás O me hacían caso entonces ¡Alto bot! Sí, dije chiao, bueno ¡Ciao! Bueno, zancudo-chan, tú estás tan gordo que hasta te puedo ver desde lejos, así que te vas a ir al lobby ¿Qué hablas, Mele? Es que hay un zancudo aquí, un mosquito, que es tan grande, que tanta sangre que tiene el cerote Que hasta lo puedo ver, va Pero desapareció el hijo de puta, solo agarré el spray y no ¡Qué hijo de puta! Que me queda de feca como la feng, dijo Por favor Repórtenlo Ay, oye, si yo no reporté a la feng Yo no lo tengo ¿Pero dos se me olvidó? Sí, ni una, no No, mantaba el asco, ya Voy en medio, debe ser el bien de mi taller La Kler me está abajo Ah, ¿como? La Kler me está siguiendo Ay, hay un totem incendido, ¿lo hago? Por favor, zancudo ¿Y Mele? ¡Uy, lo mire! Puede ser... Veo el totem, lo hago ¿Dónde está en la colina? ¿Me encontraste uno? Sí, en la colina ¿Adentro del taller? ¿Para que hay uno adentro de la colina? Estaba en el baño XD No, Mele ¿Puedes ver el totem del taller? Está ahí, está ahí Mayers Sí, 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 no, yo estaba detrás de él Que estaba metido en basement No, Mele ¿Y tiene la cosa esa, los motores, ¿cómo se llama? ¿Ruina? ¿Cómo vas a volver aquí, hijo? ¡Maricón! Dale el taller, es la ruina Sí Tengo que ir con Claire Ok Está conmigo esa basura ¿Cómo cuida la ruina, esa mierda, no? Y perdió un motor por imbécil ¿Qué pedo, Mayers? ¿Qué pedo, Mayers? No Estamos de la colina, Somer Está conmigo todavía Sí, sí, sí ¿Aquí hiciste el totem? Sí, ahí está barriendo ¿Te curaste otra vez, Mele? Sí ¿Me pide el tonto ese? Me avisen si los deja Voy a ver su totem Sí, sí, sí Por favor, me avisen si los deja Regreso Vaya, me sacó Me sacó Me sacó la mierda Me la nuca Sí, mae, qué culera La de este, mae, el po... Te dejó tirado, va? Sí, me dejó tirado Está con Claire Ah, ok Voy a hacer la mierda entonces Y Claire me lo trajo a mí ¿Qué onda? Sí Y Claire lo lleva, Luis ¡Pure de sombra! Viene para acá No, viene para acá Viene para acá Dale, dale, dale Tires chungo Voy por... Voy por Claire Levanta a Claire, da una Grande No me voy allá Uy... A estos chungos le tiré al hijo de puta Sí, bueno Uy, se te jodió horrible Siempre que levanta a Claire ¡Hagamos esta mierda! Sí, más ellos Ay, no No, pero nos recuperamos Nos ahí... Destruimos el ruin inmortal Ay, no, mae Ay, papito Voy de aquí, mae Estoy... Gente que depende de Perk sin mano, dice Todos están heridos Maje, por qué venís conmigo, loco? Tenemos que separarnos Dios Maje... 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 Vienes por ahí, loco De puta, crees que yo iba a agarrar Maje, te apoyas ir por detrás, loco Pero bueno Maje... Amigo, querés numerar clases de los mapas a mí Es lo que hay, hombre Se va acá, hombre Voy por Sommer Dale Están aquí cerca de Jack Creo que me va a sacar ¿Qué? Va a tirar gotpales Una guagua, no Que te saque, si te saco Si, tiene betel, tiene betel Ok Puedes regresar el motor loco ¿Qué? ¿Qué? Uy, está salteando No, está parado en check Está parado en check Ya se fue, ya se fue Capaz se le apagó el control y pongo a alguien Jeje ¿Y dónde está esta de sombra? ¿Está conmigo? Nooo Qué asco de madre Uy, qué miedo ¿Dónde está? ¿Dónde está? No estoy Ahí Estaba super lejos Qué mierda Por lo menos la Claire Lo sacó Voy a pasar a la segunda Bien Ah, por ahí No le ha dado La partizante No Y otra vez conmigo, güiro Dame, qué, qué, qué suerte La mía No La Claire, ¿qué está haciendo, Summer? Ah, reparando Está en la esquina Voy por ti, voy por ti, voy por ti Me ha encontrado La puta madre Hoy es noche de Mayer ¿Qué es el arma? Mayer saló pendejo La Claire viene por mí ¿Qué? Uy, ahí viene esa mierda ¿Está con Claire? ¿Está con Claire? ¿Qué paja? Cuidado con ese puñal No me curo No Llega uno comando de Scythe Lo que puede ser una jugada un poco arriesgada Más ir directamente a un vez más Y... ¿Estás en Main Building, Summer? Sí, sí, sí Quédate ahí Yo voy por la... La Clarita Está con Sam, creo Creo que está con Sam Yo no lo veo No, no Estás cuidando No, está conmigo, está conmigo No, está conmigo, está conmigo Está tranquilo Ok Uy, viene para acá, mi rey ¿Estás parqueando a Sam? No voy a terminar este Adiós, Summer Soy la mejor en el lobby Noooo Nooooo ¿Dónde está? Ya no hay cuales, está conmigo ¿Dónde está Summer? Al lado, al lado, al lado No voy por el taller Por la camionecita No, llegué ni mierda, mami Estaba muy lejos, también El Ging ya está en 99 Dale, Sam Yo estoy destralado a la par de SOMERCADES SOMERCADES a la par mía Tuneladísima por no llevar desay No terminas Sam Calmate madre que le metes Tiene una mierda que pisa los motores cuando matan algo Está con la clark La clark está escondida Está conmigo Que hijo de puta me espero aquí La tierra llevada de Scythe Tienen que quebrantarle Tiempo impresado y la de Chere La del Veta Ay no maje No me voy a matar maje No 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 no, voy para allá No me voy a matar maje La espada principal Dejame mi y vos me marryinga �� Por todo, perderte decisivo, perderte decisivo con cualquier acción que hagas Amigo! Tira en la paleta Tira, 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 tira No te voy a dejar esa imagen Esperen, voy a turistear Qué tóxico ¿Por qué no se le escucha el radio de terror a la madre? Me está persiguiendo y no se le escucha la música, maje Qué estupidez No se le escucha la música ¿Por qué quiere que lo afuera? Ay, lo veo en el chat No lo voy a llevar lejos, maje, voy a ir a caer lejos Dale, dale No! Me quedé mamado en ese barril, vos Qué mierda Vamos a sacar a tierto otra vez en la cara, no? Me da bien, el hijo de tu